Me escribís muchos comentarios preguntándome cómo podéis conseguir que vuestro perro no ladre o no se pelee. Hoy voy a mostraros varias técnicas que he estado utilizando con mi perro Job para conducir sus ladridos y conductas agresivas. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. ¡Vamos con el vídeo! Venga, pues vamos a empezar. Job tiene unos nueve meses y medio y está en plena adolescencia. Últimamente se está volviendo un macarra. Cuando algún perro le ladra, lo que le sale de principio es revolverse y empezar a ladrar, él también. Entonces me di cuenta de esto el otro día, ahora como esta misma semana que pasó, pasamos por una casa, le ladró un perro y se tiró con una agresión bastante importante. Así que voy a empezar a trabajar esto porque, por supuesto, no puedo permitir este tipo de conductas. Entonces, antes de empezar en la situación real, en la calle, lo que vamos a hacer es calentar un poquito el ejercicio. Como veréis, todo esto se basa o en gran parte se basa en que el perro sea capaz de desconectar de ese estímulo que le está poniendo nervioso, que le hace entrar en agresión o que le hace reaccionar, dependiendo del caso, y que conecte con nosotros. Entonces vamos a calentar un poquito haciéndolo con cosas sencillas. Le voy a poner una distracción relativamente leve para él y entonces le voy a hacer conectar conmigo y le voy a confirmar esa conexión conmigo. Y poco a poco iremos aumentando el criterio de dificultad de la distracción con la que él tiene que desconectar y conectar conmigo hasta que al final vamos a ir a la calle a ver un poco de ejemplos reales con otros perros. Si tu perro no redirige hacia ti, puedes hacer lo siguiente, que es ponerle el premio delante del hocico y hacerlo venir aquí. Y aquí ve y le confirmas. Entonces, bueno, para Job esto es muy fácil. Ahora vamos a aumentar el criterio de dificultad. Lo voy a excitar bastante más y además le voy a dar otro tipo de reforzador seguramente. Vamos allá. Vamos a excitarlo un poquito más. Por favor. Job, mira. ¡Epa! ¡Epa! Aquí. ¡Che, che, che, che! ¡Ve! ¡Muy bien hoy! Job, mira. ¡Eh, bien, bien! Job. ¡Ah, ah! ¡Bravo! ¡Che, che, che! ¡Che, pe! ¡Yop! ¡Che, pe! ¡Ah, eso! ¡Muy bien hoy! ¡Yes! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien hoy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale, pues ya hemos trabajado con un nivel de excitación bastante importante. Lo hemos redirigido acostado, pero bueno, podemos redirigirlo de esta manera. Ahora vamos a ir a la calle, a realmente... ...encontrarnos con la situación en la que me vi el otro día envuelto. Vamos a pasar ahora implementando las técnicas. Lo que vamos a hacer es poner en práctica el ejercicio que hemos hecho antes en el garaje. Que ahora, pues que desconecte del entorno y que conecte conmigo. Entonces vamos a hacer esto y luego también vamos a hacer algunas técnicas de manejo de correa para que el perro vaya centrado sin tirarse hacia los lados y hacia los estímulos que aparecen en las casas o en donde sea. Por supuesto, no dejarle ir a las casas, simplemente le he dejado ir para que vieseis que realmente Job va hacia los perros que le ladran. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es no dejarle, no dejarle y, por supuesto, reforzar otros comportamientos alternativos. ...alternativos a ladrar y a tirarse a los perros. Bueno, hay que seguir practicando, pero como veis se trata de esto, por supuesto, a través del manejo de correa, no dejarle que ponga el foco en los perros que le están ladrando y, por supuesto, pues esto, ¿no? De calma, de concentración, de mucho más adaptados, ¿no? Socialmente, no puedes ir con el perro o no deberíamos ir con el perro ladrando y tirándose a todo lo que le ladra. Si en algún momento Job ladra porque aparece un estímulo, el que sea, lo voy a llamar porque lo que quiero es cambiar el comportamiento de ir hacia el estímulo a cambiarlo porque viene hacia mí. O sea, aparece ese estímulo que lo excita, que lo pone nervioso, llamémoslo como queramos y, en vez de reaccionar hacia delante, el automatismo que tenemos que montar es que ha de venir hacia mí, automático. ¡Y op! ¡Mira! ¡Ah! ¡Muy bien! Por supuesto, no le dejamos ladrar, no le dejamos ir hacia el estímulo. ¡Ah! ¡Muy bien! Entonces, ahora aquí ya vamos a captar la atención de Job y, por supuesto, no le voy a dejar conectar. Mira, pues ha ido bastante bien. Mira, por supuesto, falta muchísimo trabajo, muchísima constancia, pero, bueno, este es el camino. Sobre todo es que no se refuerce ese comportamiento de tirarse hacia los perros que le ladran, ¿vale? Que no dejarlo cortar, 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 cortar ese comportamiento y reforzar otros comportamientos alternativos. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Yes! ¡Ah! ¿Ves? Fíjate, ahora ha ladrado el perro y Job ha venido hacia mí, perfecto. En vez de ir a tirarse hacia la valla, ha venido hacia mí, pues, bueno, muy bien. También refuerzo ese comportamiento de venir hacia mí. ¡Yop! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, pues nada, vamos a ir a ver si encontramos más perros por ahí y vamos a seguir trabajando otras técnicas. Vamos ahora con el siguiente trabajo, como verás, voy vestido diferente, hay otra luz. Resulta que cuando estábamos grabando el vídeo se puso a llover y hemos tenido que seguir otro día. El trabajo que vamos a hacer ahora mismo es acercarnos al perro y irnos, acercarnos e irnos, acercarnos e irnos, entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir y sobre todo teniendo muy en cuenta que Job esté centrado mucho en mí, que centre su atención en mí y que no entre tirando de la correa a lo loco a saludar al otro perro o aún peor a ladrar y a hacerlo mal. Entonces, cuando tengamos bien ese movimiento de entrada y salida juntos, entrada y salida juntos con la correa extensada, ahí lo que vamos a hacer es que ya le voy a dejar que se vuela con el otro perro y nos vamos a ir. Y así, poquito a poco, va a ser la manera de empezar a iniciar interacciones directas con otros perros. Por otro lado, también vamos a trabajar el tema de que Job sea capaz de, con la presencia de otro perro, el estar buscando y estar conectando con el olfato en vez de estar centrándose en el perro que tiene enfrente. Y esto es muy bueno porque al final lo que queremos es que cuando, yo en mi caso, lo que estoy trabajando con Job es que lo que quiero es que recoja información olfativa, que se acerque a los perros y empiece a oler. Entonces, qué mejor manera que trabajar el olfato en presencia de otros perros. Si quieres seguir aprendiendo, te invito a que te registres para ver la clase oculta en la que te explico las bases para reconocer sus problemas de comportamiento. Y si estás interesado en recibir mi ayuda de manera presencial y te puedes desplazar a la provincia de Girona, aquí en España, abajo en la descripción te dejo el link de contacto. Y te agradeceré mucho que compartas este vídeo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo puedo hacer más vídeos como este todas las semanas. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!